Te adorarás, te servirás Ahora, el pacto de brujería con esta mujer Pero hoy vas a quedar libre, mujer Hoy les digo que después están saliendo Están saliendo, alejen los niños para allá Alejen los niños Y el Señor, usted quiere sanarlo también A usted Ahí está, son legiones de demonios Son legiones Son legiones Son legiones Saquen los niños para allá Son legiones Pero el diablo es el tiboco El diablo es el tiboco Nada va a robar tu gloria 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 Levanta tus manos Oye, señor, te va a dejar libre también Oye��... ¡Muy bien! ¿Muy bien?